Llegar a nuestro más sentido pésame, a sus papás, a toda la familia de Yeuker, como también a sus hijas que el día de hoy lo acompañan en este último adiós. Muchísimas gracias a todos los compañeros, amigos, familiares que están presentes en este último adiós que le vamos a dar a nuestro amigo Yeuker Ramos. Gracias a los familiares, al papá, a las hijas, a los hermanos y hermanas de Yeuker. Es difícil estar frente a esta situación y sé el dolor por el cual está pasando la familia. Y sé el vacío que un ser querido va a dejar en sus vidas. Pero quiero que a través de estas palabras transmitirles a las hijas con quienes he podido venir conversando un poquito en el cargo Marta, fortaleza, valor, fuerza en estos momentos tan difíciles. Al papá, un amigo entrañable de hace muchos años, no nos conocemos de ahora. pedirle de que la templanza que usted siempre ha tenido nos siga manteniendo en estos momentos tan difíciles y con el vigor y la fortaleza que usted siempre ha tenido señor Ramos que las niñas, las hijas de nuestro hermano y compañero Yeuger superen este momento tan difícil como gerente subregional de Alto Amazonas quiero expresarle a todos ustedes miembros de la familia de Yeuger mi más sentido pesa Yeuger ha sido por muchos años 20 años de servicio aquí en esta gerencia 20 años entregados al servicio pero hoy no regional de Loreto y ha sido siempre el primero que nos recibí muy puntual casi nunca llegaba tarde y era responsable en su trabajo muy educado sonriente siempre él y va a dejar un gran vacío aquí en esta gerencia subregional de Alto Amazonas los compañeros que nos han adelantado hoy deben estar ya con él conversando en el cielo y estoy seguro y estoy seguro de que desde ahí nos acompañará a todos todos los compañeros que han fallecido hoy están haciendo votos para que el alma y el espíritu de Yeuger pase a una mejor condición Yeuger amigo que siempre nos saludábamos al entrar y al salir te vamos a extrañar mucho estás dejando también en esta familia del gobierno regional de Loreto un gran vacío pero tu recuerdo siempre va a estar con nosotros tú no vas a morir nunca hermano porque cada vez que entremos y veamos en portería su escritorio su silla y su mesa recordemos siempre que ahí estuvo Yeuger tomando nota de las incidencias de quienes entraban quienes salían aquí estará Yeuger por siempre tu recuerdo como hermano como persona como trabajador que Dios te reciba en sus benditas manos y a la familia pedirle que en estos momentos tan difíciles de dolor no se olviden nunca que su padre que su hijo que su hermano ha sido un compañero muy querido por todos nosotros Dios nos acompaña nos ilumine siempre te acompaña a ti Yeuger en este trance a una mejor vida Dios nos bendiga a nombre del sindicato de trabajadores a nombre del sindicato de trabajadores disculpe disculpe que se nos fue un gran compañero un gran compañero que hemos compartido con él muchas cosas dentro de nuestra herencia y dentro del sindicato lo que dijo lo que dijo Linda es cierto pero nunca pensé que se nos iba a ir tan joven son tres compañeros que nos dejan en estos dos años y en verdad es muy doloroso para mí estar al frente del sindicato y perder tres compañeros de trabajo tan jóvenes y es por eso que esta hermandad esta unión esta solidaridad que tenemos dentro de esta institución me lo orgullece y en verdad me fortalece porque eso nos une más hoy nos adelantó pero si en verdad lo vamos a llevar dentro de nuestros corazones a nombre del sindicato de trabajadores de la creencia subregional Yeofer siempre estarás presente en nuestros corazones y nuestra más cera condolencia y mucha fortaleza en este momento a todos los familiares siempre estará Yeofer presente con nosotros y siempre lo tendremos nosotros dentro de nuestros corazones y a todos los compañeros sindicalizados en verdad gracias por estar en estos momentos presentes acá para acompañarlos hasta su última morada en el Dios hecho hombre nuestro Señor Jesucristo vencedor del pecado vencedor de la muerte y dador de vida y ante todo vida eterna pues esta mañana nos une aquí la Pascua más que hablar de muerte vamos a hablar de Pascua el Señor pasó entre nosotros el Señor pues ha querido llevarse a su hijo Yeofer para una vida nueva para una vida mejor para indicarnos también a nosotros el camino que tenemos que seguir ese es nuestro camino de vida de caminar de sufrimiento de muerte pero ante todo un camino de resurrección que solamente Jesús nos puede dar de Gracias.